aquí está el primero y es un animalón es un monstruo este es un monstruo qué tal amigos su amigo chuchín en un vídeo más para el canal estamos aquí en el en una presa en el lago bus a ley en el globo venimos a buscar los las lovinas le estoy calando de todo la hawaiana como todos la conocemos el spinner bay esta la estoy probando y como siempre el super poderoso el superflu 7 pulgadas es el que me ha dado más resultados vamos a ver a ver cómo ahí está ahí está miren con el spinner con la hawaiana miren qué chulo miren pequeñito pero funcionó la hawaiana aquí está pequeñito pero cuenta vamos a seguir se ve que va a estar bueno vamos a ver cómo nos va y dios me los bendiga vamos a aprender yo no sé nada de la de esta pesca pero poco a poco tengo la noción como cualquier pescador tiene una la noción de dónde pueden estar los pescados los peces cómo los puede uno atrapar con qué cuándo una pesca deportiva muy bonita y nada vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir pues vamos a seguir os vamos a seguir operante Hijo de la Ah, estaba grande Está grande, está grande Aquí está Oh, me duele Ah, qué pique, está más bonito A ver si lo encuentro Wow, se entiende El pique, pero No, hombre Aquí lo voy a encontrar Aquí lo tengo que encontrar Cayó el primero, mis amigos Aquí está el primero Y es un animalón Es un monstruo Este es un monstruo Miren Miren el monstruo que traigo Oh, my goodness Oh, por Dios santo Miren Miren Miren, amigos Miren nada más La hermosura de pez Que Diosito me regaló Oh Estrenando nueva caña Estrenando la caña Oh Oh Por mi Dios Miren Estrenando cañita nueva Aquí está, miren La hermosura De animal Con el super flu Con el super flu Aquí está Vamos a ver cuánto mide Oh Por Dios Santísimo Con el super flu Wow Vamos a ver cuánto mide Mide Unas 18 18 pulgadas Mi felicidad Wow Gracias Gracias por venir A saludarme Buen día Ahí se fue Oh Oh Estrenando nueva caña Vamos a seguir, amigos Bueno, señores Antes de todo Por el día de hoy Solo dos Atrapadas Tuve Ningún pique El agua Subió Como dos Tres metros Está super alto La presa Solo dos Pude atrapar Ya no quisieron No quisieron picar Creo que así Se va a quedar el video Muy pequeño Pero Voy a subirlo Para que mide Las atrapadas Que tuve Dios me los bendiga Y nada Nos vemos Hasta la próxima Somos ¡Sonos Amigos! Gracias por ver el video.